Solo por KTV, tu gente, tu canal. Solo para restar a ustedes paisanos. Me encuentro enfermo. Estoy padeciendo hace como 5 años, cuando me murió mi madre, la hincha, que es para descansar. Estoy padeciendo de la próstata, que la tengo bien inflamada. Ahorita tengo una gran hernia, que apenas camino. No trabajo, ¿por qué? Por esas dos enfermedades que tengo. Yo deseo, paisanos, presidentes de los Estados Unidos, paisanos de mi pueblo, donde soy nacido, que me apoyen. Yo quiero operarme, seguir adelante, para poder trabajar. Yo no puedo trabajar, ¿por qué? Porque tengo esas dos enfermedades, que me imposibilita trabajar. Yo sé que, Diosito lindo, le he pedido que, yo tengo fe, que él me va a sanar. Espero, paisanos de los que reciben los Estados Unidos, de mi pueblo natal, que me apoyen. Yo no tengo a nadie, que me apoyen aquí, en Santa Catarina, Mita. Vivo solo. Aquí tengo mis paisanos, que pueden decir que vivo solo. Paso una asesoría en crítica. En primer lugar, me presentan la medicina, ¿con qué dinero? Si no trabajo, mi comida, ¿quién me lo trae? Yo ando pidiendo para que me den mi comidita. Por eso, amigos, no molesto, por favor, que me apoyen. Me quiero operar. Saúl, sabemos de que, tú vivís, ya tenés varios años de vivir aquí en las casitas, ¿verdad, Saúl? Sí, ya tengo varios años, como 18 años. Vivir aquí en las casitas. Sí. Verdad, Saúl, sabemos de que tú antes te dedicabas a la fotografía y con eso, pues, ayudabas a tu señora madre y tenías tu sustento. Sí. Yo, gracias a Dios, uno de mis amigos me regalaban mis cámaras, que recién los Estados Unidos. Yo no podía comprar la carne, porque en primer lugar, ¿cómo se llama? Yo no trabajaba, ¿verdad? Por estar cuidando a mi madre. Y gracias a Dios que ellos me regalaban la carne para que pueda tomar mis fotos. Tenía muchas amistades y con eso yo sobrevivía. Mantenía a mi madre. Le compraba su medicina. Pasaba una situación crítica. Pasaba una pobreza. Mi mamá era pobrecita que nos crió a mí y a mi hermano, esperando que después descanse. Y murió pobre. Nosotros pasaba una crisis. En primer lugar, cuando mi madre estaba enferma, ella me pedía el sabor. Yo quiero un caldito de pollo. ¿Qué decía yo? Ponerme a llorar. ¿Por qué? Porque no tenía dinero para comprarles un pollito para hacerles un carnito a mi madre. Ellos hubieran ni ganas de recordar, me da pasar por una situación crítica. Y en mis brazos murió mi madre. Yo no tenía un apoyo de nadie que viniera a dejarles un poquito de carnito a mi madre. Saúl, y luego de que hace más de cinco años pareció tu señora madre, pues todas tus enfermedades se te han complicado. Antes de que mi mamá muriera, ya estaba apareciendo la próstata y la hernia, ¿verdad? Ya cuando murió mi madre, ya no, ¿con qué dinero? Lo que yo ganaba en la fotografía, de esas me estaba comprando mis pastillas. Pero ya cuando se enfermó mi madre, ya no trabajaba para nada. Ahí tengo las carnes de recuerdo. Y por ese motivo, ¿cómo se llama? No puedo comprar las pastillas porque las pastillas que me receta son caras, ¿verdad? Y como se llama primero Dios, yo tengo fe que mis paisanos me van a ayudar para que yo pueda sacar mis exámenes y comprar mi pastilla para mis cólicos. Saúl, ¿es con urgencia lo que se te tiene que hacer? Ya que son dos operaciones las que tenemos. Sí, sí, son dos operaciones. Y ¿cómo se llama? El miedo que tengo, ¿cómo se llama? Que la próstata haga cáncer, ¿verdad? Ese es el motivo que a mí me tiene desesperado. Entre ese ni duermo. Digo yo, si no me dan la receta, ¿y con qué dinero lo voy a comprar? Si no trabajo, si apenas camino a esa gran hernia que yo tengo. Saúl, ¿y aquí en esta casita solo tú vivís ahora? Solito, solo. ¿Te ha pasado alguna emergencia que necesitas apoyo, pero hay algún vecino que te lo ama? Sí, solo, que me ha apoyado, es una mi vecina, una muchacha que se llama Flor, que anda vendiendo productos cosméticos, ¿ah? Y su mamá, ellos son los únicos que me han apoyado. Y una mi amiga que cariñosamente le decimos guagua, y otra mi amiga que le decimos gris, de aquí las casitas. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Saúl, sabemos que como le has mencionado, que tu comidita, gracias a Dios, hay personas de buen corazón que te regalan comida, a veces te deben dejar tus centavitos para que tú puedas comprar algo. Sí, sí hay, mis vecinos me envían que yo no, no tengo quien me dé mi comida, ahí vienen ahí que me traen mi atol, hay amigas que, ¿cómo se llama? De arriba me mandan mi almuerzo, hay amigos, hermanos evangélicos, me vienen a dejar mis víveres, mis centavitos, para que yo pueda comprar mi comidita, ¿verdad? Y comprar mi friso, mi jabón, cualquier cosita que yo necesite. Y yo le doy gracias a mis hermanos de la Iglesia Adventista que me han apoyado, la Iglesia de Manuel también, especialmente el hermano Tono Ramos y su hijo Wagner, y la Iglesia Redentor. También me ha apoyado también el hermano William Polanco y su esposa de él. Saúl, ese llamado entonces a la población catalán, ¿hay algún grupo que quiera apoyarte para que puedas operarte ese llamado? Sí, porque yo sé que aquí hay un grupo que, no me recuerdo su nombre, tal vez por medio de ellos me apoyen, ¿verdad? Y apoyándome, que primero Dios, con esos centavitos que me pueden recaudar, yo me puedo operar. Eso es lo que quiero yo, y ganar mis centavitos para sostenerme. Tu gente, tu canal.